Las cataratas Pulapanzac son unas cataratas sobre el río Blanco que se encuentra en la República de Honduras, situada al norte del lago de Yohoa. Es considerada una de las más bellas cascadas de Centroamérica por sus aguas cristalinas y una catarata de 43 metros de altura. En Pulapanzac se han descubierto vestigios arqueológicos de lo que podría haber sido el centro de una antigua cultura, anterior a los mayas. La presencia de montículos, los restos de diversos caminos empedrados, así como pequeños fragmentos de cerámica y otros objetos que se han encontrado en el lugar. Son actualmente estudiados por arqueólogos internacionales que los han identificado como estructuras pertenecientes al periodo clásico tardío 600 al 900. Las cataratas se encuentran localizadas en la aldea de San Buenaventura, municipio de San Francisco de Yohoa, a 18 kilómetros del lago de Yohoa. Viniendo de San Pedro Sula, se debe tomar la ruta a la comunidad de Río Lindo y de allí a San Buenaventura.